Hola, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Del, me encuentro hoy en el Centro Comercial Clan Plaza del Sol, aquí en la sección de Música del Alpacén Tamengo. Quiero recomendarles hoy un cajón muy especial, el cual encontré aquí, de la marca, una marca nacional, Luz y Calcedán, y definitivamente es un cajón muy recomendado para el costo beneficio, un muy buen sonido, y créanme, te lo recomiendo a 100%, y bueno, no hay nada que decir, preparada con otras marcas, esto no tiene nada que enviar. Gracias.